Para todas las madrecitas de Lucanas, Bado, Ayacucho Oh madrecita, viejecita, linda, buena y dulce, orgullo de tus hijos Oh madrecita, viejecita, linda, buena y dulce, orgullo de tus hijos En estos versos, Bado, Dito, mi alma, que más podría ofrecerte, mandre En estos versos, Bado, Dito, mi alma, que más podría ofrecerte, mandre Así es, madre una sola, ninguna como ella El saludo musical, para la señora hipócrita Guamaní Poma Señora madrecita, nuestro amigo, Pachuchín Y la señora Emilia García, Yarihuamán Por Bado, con cariño Hijos ausentes, no sean tan Ingrato, madre y sola, sin comparaciones Amar tu madre, si aún lo tienes viva Vida entera, si es que lo has perdido Amar tu madre, si aún lo tienes viva Vida entera, si es que lo has perdido Viajita linda, esta mi canción Llévalos dentro, solo es para ti Viejita linda, esta mi canción Llévalos dentro, solo es para ti En estos versos, Bado, Dito, mi alma, que más podría ofrecerte, mandre En estos versos, Bado, Dito, mi alma, que más podría ofrecerte, mandre Amamita, siempre con cariño Y un profundo sentimiento Saluda con cariño Saluda con cariño a su señora madre, Heracle Herrera Por Bado Y el popular viejito, Francisco Cantoral María Cantoral, María Cantoral, Francisca Cantoral, y Euterio Cantoral, la familia abadeña Madrecita linda, esta mi canción Te lo bendicó, te lo bendicó Solo es para ti Madrecita linda, te lo extrañó De tus caricias, de tu presencia Para todas las madrecitas, badeñas, en especial, la familia Loaiza Y para ti, madrecita linda, Ángela Zaire, por puño querido Madrecita linda, Ángela Zaire, por puño querido